¡Hola! Ahora vuelve Stongel Tenemos que ver ocho De otra vez Vamos Víctor La Hora De otra vez Vamos a ver 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 Y ven en la casa Dice un like a ver que hay Las que llegaron Esto ya hay se va a poner la zona y la ciudad a ver que te dice es 3, hola si fue con si es de las hermanas es que es 3 por ejemplo la gente me deja Ah, ¿viste ahí? Ya, ¿está, mire? Ya, ¿está, mire? Ya, ¿está, mire? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 pero la siguiente hija me dijo que ahí canta todavía pero si la canta cuando el puto le va a cantar oye ahí no la canta y es donde